Bienvenidos a Fenómeno DJ, aquí te llevamos a los mejores eventos y a las fiestas más prendidas del mundo entero. Además, entrevistamos a los DJs y productores musicales más importantes y reconocidos para llevarlos hasta tu pantalla. En el programa de hoy tendremos en exclusiva a Edwin Bernon, con quien platicamos durante su estancia en México. Además, nos fuimos hasta Ámsterdam, a uno de los acontecimientos más importantes del año, el Amsterdam Dance Event y te vamos a mostrar qué tal se puso la fiesta. Así que, ¿qué te parece si arrancamos este programa con la mejor música y el mejor ambiente con este tema de Edwin Bernon? Edwin Bernon? Edwin Bernon? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí en Fenómeno DJ te presentamos la lista de los 5 mejores DJs que tocan house. 5, Carnage. 4, Late Back Luke. 3, Cascade. 2, Eric Pritz. 1, Faith Legrand. 3, Cascade. 3, Cascade. 3, Cascade. 3, Cascade. 3, Cascade. 2, Cascade. 3, Cascade. 4, Cascade. 2, Cascade. 5, Cascade. Ya volvimos y estuvimos junto a Edu Everdon durante su estancia en México. Aquí te dejamos este gran hit llamado Fayer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.